Chébrale 4x4, como te han visto llegar A veces al cine vence y otras veces a parral Es un vato muy pesado, que no se sabe rácar Nació en veros y enalua, en el rancho de las lechas Se vino a Estados Unidos, donde encontró la riqueza Repartiendo sobresvinos, mando al diablo, la pobreza Es que yo no sé qué hacer, cuando te hagas Y sé que nada va a ser igual Ya te miro mientras te vistes, y me pongo a pensar Si este día regresará Puede ser, de que no te acordarás mañana No sabes lo que pasa en tu cama Mi boca nunca va a salir Yo sé, yo que le dame el sol